¡Buenos días gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en alta mar en este momento, en la nueva temporada. La nueva temporada, sigo. Mucho tiempo me perdí así que hay que iniciar los capítulos con nuevos episodios y nuevos contenidos. Mira la técnica que vamos a usar ahora va a ser Jig con jibia. Bueno, si estamos viendo estos videos de Sr. Rolo, pesca en kayak en Antofagasta, está haciendo jibia. Vamos a intentar sacar algo así. Vamos a ver si se se tientan los dorados aquí en Punta Arenas. Tenemos jibia para pescar jibia, jigs, señuelos, metal jigs, jigs kicks, de todos los tipos de que vamos a ver si sale algo. Yo voy a jigar un poquito acá. Si no, nos vamos a mover. Creo que esta es la primera parada. Esta es la parada de testeo. No, vamos haciendo trolling nada más. Con unos rapalitas. Ya, ¿trollamos? ¿A dónde le damos? Estaba allá, ¿no? No, vamos. Bueno, vamos. Gracias por ver el video. No es tan chico, es un mono. Es un mono, ¿no? Tiene pinta de mono. Sí. Tengo un pique aquí cuando estaba haciendo trolling. Ahí está, quedando. Tiene pinta de mono. Me van a enseñar, ¿no? Sí, brother. Ahí para arriba. Estábamos, el primer monito del día. Fresquito. Fresquito el monito casera. Ahí estábamos. El primero, bueno. Pero andan por aquí los monitos. Así que. Al agua, al alicate. Casi. Casi, ¿no? Ya, cabrón. Sacamos el primero. Una buena maldía. Son M estos. Son M estos. ¿Ah? Son M. Sí, estos son tamaño M. Sí, porque no son chiquitos tampoco. No, tampoco son chiquitos tampoco. No, tampoco son chiquitos. Los llamamos trotarro. Qué. No. No. Sí, por el primer moricaco del día. Esto es lo que estaba comiendo el monito Son, parece que anchovetas No, son pejerreyes O no, son muy chiquititos La forma que tiene la Sí, pejerreyes Oye, como llevamos un monito nomás No hayamos muchas capturas Si los videos no quedan con muchas capturas Voy a complementar con otra salida de bote Porque tengo otros videos que hemos salido aquí con el pato Si, ya que salimos y sacamos cabrilla con el bote del pablo ¿Te acuerdas ahí? Sí, bueno Y también las salidas que me pegó en el franz También no están en video todavía Están en el horno Así que esos son materiales que podría complementar acá Yo quiero un dorado Así que vamos a seguir buscando Oh, espérate ¿Quieres agarrar? Sí Mira, abriguita Buena ¡Curel! Ah, Curel Curel está grande ¿Y que rato? Sí Mira, Curel está grande Bueno, déjame agarrarlo porque no tengo la... ¿Cómo hizo? ¿Qué? Mira Está decente, va a ver Sarchazo, para dentro Cabinzo Parece que estamos con la misma que dijiste Cabincita Para la casa De vuelta al agua ¿Por qué? Está chiquita Está chiquita Ahí le va Está más loca, ¿no? Todo este borde Con todo este mismo tamaño Un cardumen de cabeza abajo de nosotros Bueno, se la quería sacar de manera más delicada, pero bueno Ya, vamos a echar el correo ¡Esta vaina! Bien Botón de power ¡FIRE! PAM рай creatures Темpe México believer Dic union añadir Episode Guad Due Med ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¿Vamos, chiquito? Sí, chiquitito ¿Primero el pico? ¿Vamos a ver el pico? La primera captura del día ¡Oy, pero científico! Un monicaco chiquitito, pensé que era oscureo o algo así Una grande ya Una devolution ¡Cuidado! ¡Tiro! ¡Pum! ¡Chipo! Segunda captura del día, ahí tenemos una cabrilla aquí en el tarro Ahí es Don Patrick inaugurando la captura de cabrillas esa ¿Dónde está? Bueno ¿Dónde está? Sí ¿Dónde está? Sí Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no No, 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 no ¿Dónde está? Un poquito más grande Un poquito más grande La pez está para acá Pique, pique, pique ¿No? Pique, pique ¿Qué? Esta abrilla Y se acaba Un pique bueno, eh En el marido del gato ¿Para dónde? Sí, el marido del gato ¿Para dónde? ¡Para dónde? ¡Para dónde está el gato! Ay, hijo ¡Para dónde se vio el gato! ¿Cómo se me di cuenta, babón? ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Orígido, güey! ¡Oh! ¡Conchito, güey! ¡Y este es un mediano! ¡Esa te la culpa! ¡Oh! ¡Mapi! ¡Oh! ¡Conchito, güey! ¡Oh! ¡Orígido, güey! ¡Oh! 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 ¡Caisea! ¡Bueno, hermano! ¡Parece! ¿Parece? 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 ¡Parece! ¿Parece? ¡Bueno, hermano, bueno! ¡No, chiquitita! ¡Parece! ¡Aaah! 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 Aquí haciendo la química, ¡la química! ¡Aaah! ¡Maestro! Además, en lo legal yo toco el agua y me vuelvo loco y me voy a dejar ir a China. ¡Ja ja ja! ¡Te creo! ¡Morikako! ¡Eso! ¡Buena! ¡Aaah! ¡Buena culiao salvando el día! ¡Ves que el delfín embarcada! Ahí, con el Silian Azazain Así como cuando la chancha uno probó los pescados como de los monos No, acá hagan de cubotear ¡Oye! ¡Sale de acá! ¡Ya! ¡Fuera! 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 ¡Anda güey! ¡Está ahí del otro lado! ¡Sale! ¡Sale! ¿Hay una masacre de cubote? ¡Sale! 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 ¡Sale!